en compañía del pirata de cuatro esquinas que regresa hoy y después de unos días qué tal muy bien surcando los mares anda guste no que estaba surcando los mares y por eso no estuvo por aquí la semana pasada bueno sí claro porque claro claro sí estoy bueno se tiene una excusa sobre la marcha no sé a que a veces aquí hay que visitar a mis arcas sí para ver que todo está bien porque son más importantes ahora por donde las guarda usted sus arcas del tesoro no puede decir yo soy pirata por favor con este nuevo ley que donde los a causa de las los casos de barcenas y puyol y no sé qué hay que declarar todos los bienes fuera del país es muy importante que que las arcas mías son en un buen estado no me entiendes bueno vamos a leer las noticias de la semana repasando como siempre el periódico en compañía de roger jolly el pirata de cuatro esquinas esta semana dedicamos nuestro artículo editorial a hablar de la plaza de fernández viagas y también bueno pues tenemos lecturas variadas al respecto por ejemplo de la llegada de esa copa del mundo que hemos podido visitar la que ganó la roja la selección española en los últimos mundiales son son copias de las copas no supongo no es la copa original es la copa original se me gusta bueno si esa que no ganó en inglaterra que ganó españa que están en españa si dos copas no son los originales porque no hay dos copas no hay de europa hay sólo una copa pero ahí hay dos no son originales seguro seguro que no entonces no significa nada si yo puedo poner uno en inglaterra no ha ganado nada pero bueno vamos a leer los artículos las noticias descenso demográfico tras diez años creciendo he mirado con un lupo aquí está para que no está el problema cristóbal donde está el problema porque se ve no ha cambiado no ha cambiado mucho muy poco 28 así no ha cambiado a ver si la comarca ha bajado por primera vez es decir todos los años ahí aparece la columna ha subido y este año ha bajado no mucho para mí no es mucho no hay una tendencia muy destacada de 2010 a 2012 en plena crisis se ha bajado de 45.000 a 41.000 mira cristóbal en dos en 2003 20 mil 556 en 2012 pero mire entre 2010 y 2012 2010 y 2012 y 2012 o sea estamos hablando de 3000 menos claro pero han oído del anillo ferroviario y es por eso eso pienso usted y luego se produce una situación curiosa que si ha aumentado el número de matrimonios que se que contrae matrimonio cada año está subiendo si sube los matrimonios si para dos personas que viven juntos es más barato que dos personas que viven separadas o sea se piensa que es para ahorrar yo es posible ahora sí sí si no es para por otra cosa y casi el 17 por ciento del total de la población de esta zona de la provincia supera su edad los 65 años no es bueno sí bueno es broma el pirata es jovencito yo sí yo sí siempre no cambia nada en mi vida no cambia nada es inmortal las fregonas y cambian a veces de sitio como mucho no lo veo yo usted fregando demasiado en bueno yo pongo más dinero en las arcas también repasando todas las noticias que consideramos de actualidad en compañía del pirata cuatro robos en sólo una madrugada asegura los comerciantes que en algún caso se dan cursos de cerrajería a desempleados que luego los utilizan para robar sí en el centro de la ciudad no sé en un día en una madrugada sí exacto sí en negocios del centro sí y la policía saben algo o no están investigando ahora mismo sí muy bien bueno hay una a veces la policía encuentra a la gente estos delincuentes no a veces lo hemos visto casi siempre así la guardia también si estamos y la policía local también la policía local también la nacional la guardia civil y la policía local la policía local también sí bueno hay que concentrar en los lobos no en los en los coches para mí en que coches personales en las grúas en que el coche quita la grúa esas cosas la grúa la grúa bueno sí yo yo he experimentado personalmente la grúa de antequera así sí sí una vez no recuerdas así un par de años cuando cambiaron las señalizaciones en el mapa afectó críticamente no porque si la verdad el día siguiente yo decidí una moto de aparcar donde he aparcado cada día antes y no hay no me han dicho bueno es un aviso es un aviso no creo que no hay que hacerlo otra vez no una moto ya usted quiere que haya primero que vaya al policía local y le diga por favor ya no hagas más y luego ya lo monto si cambia algo si cambia si cambia algo como la señalización o algo así si cambia algo hay que dar un cierto tiempo si no esta es una carta que ponga esta es la última oportunidad que le damos no y otra que diga ya no lo hacen mal lo prometes no y ya la tercera que le multen digamos sí sí bueno bien si entiendo bien sí sí cuantan más mejor no bueno los expropiados del anillo ferroviario andan en pie de guerra algunos nos han contado que han recibido se han enterado por la prensa de que van a ser expropiados en bueno pues en un plazo que no acaba demasiados días en la posibilidad de presentar alegaciones y cuánto cuál es el plazo cuál es el plazo para presentar estas estas quejas 14 días 14 días no es mucho y van a lo han hecho ha cargado ya estás este periodo están en ello y la ministra asegura que se podrá adjudicar el proyecto del anillo en un breve espacio de tiempo es decidido todo esto no creo es decidido en las que esas no sirven para nada es que es un desastre total como he dicho varias veces y ha visto el artículo aquí una una constitución una reunión sí pero ausentes tres alcaldes se dice a causa del trabajo no lo creo con alcaldes demasiado trabajo imposible de la comarca y no sea malo no sea malo yo estoy total todavía confundido qué opinan los políticos locales del anillo no entiendo porque un día es una cosa otro día es otra cosa o no dicen nada y algunos se sientan en la valla y no dicen nada como decimos nosotros no entiendo bueno este anillo el anillo es una cosa que no entiendo mañana vamos a hablar de ese tema la nueva plaza fernández viagra sin coches y sin el acceso de perros la nueva plaza fernández viagra sin coches y como ha dicho la nueva plaza fernández viagra vía es correcta más mañana hablamos con el pirata de este asunto controvertido y nosotros seguimos con más cosas aquí en cuatro esquinas no se vayan